Ay, 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 ay Hoy ya no hay lluvia, no lloraré por ti Y hoy ya no hay lluvia, no lloraré por ti Y de favor por ti, yo que ya me haces a los solucionos Hoy ya no hay lluvia, no hay lluvia, no lloraré por ti Y yo ya no hay lluvia por ti Y de favor por ti, yo que ya me haces a los alumnos Hoy ya no hay lluvia por ti Hoy ya no hay lluvia, no lloraré por ti una estrella, guía, 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 fué, mí me dile, bu, guía, bu, guía. Le dame esa mano, dile, bu, guía, hoy, hoy Dios yo yo, hey, ey, a una estrella que jugá del juego, dile, ay, bah, 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 bah. Hoy tu no lloraré, y me roba una estrella que jugá del juego, dile. Hoy tu no lloraré, y me roba una estrella Y jugué con tu cuerpo Hoy Ya no lloraré por ti Y de tu amor Te pido que ya me haces Hoy Ya no lloraré por ti Y hoy, llama la luna, y de favor, te pide a mi amor, te pide a mi amor, te pide a mi amor Yo me estoy esperando por ti, en donde viene mi ingenio Escuchando que el destino aprende, te dejo más del día en que te dejo Y hoy, llama la luna, y sale el sol, ya no lloraré por ti Y hoy, llama la luna, y de favor, te pide a mi amor, 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 te pide a mi amor Y hoy, llama la luna, y de favor, te pide a mi amor, 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 te Te pido que ya me hagas un sueño Ay, 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 ay Quiero declarar que no entiendes No me van a enseñar que no me voy a suerte Ay, 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 ay Hoy en todo mi barrio haré Para pasar el segundo por mi Y el, 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 el El, el, el El, el El, el El, 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 el El, 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 el El, 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 el El, 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 el 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 El, el El, el, el